A nivel mundial se ve con el esquema o patrón anterior de escenarios tendenciales los siguientes fenómenos, mayor deterioro ambiental, mayor población humana, la globalización en un estado de crisis con relación a lo que se propuso como la gran globalización económica en los finales de la década de los ochentas, el aumento del desempleo, la expansión del Islam, más conflictos en países del tercer y cuarto mundo, es decir, países en muy bajo grado de desarrollo económico y social, países africanos, algunos países del Mediano Oriente y un par de países o tres en América Latina son del cuarto mundo. Y el tercero, los que ya empiezan a mostrar una evolución de una clase media que surge, menos miseria, sin embargo, alejados todavía de los países llamados del primer y segundo mundo. Una variable muy importante que va a afectar al mundo y a Colombia en particular en la pérdida de liderazgo de los Estados Unidos, que ha venido siendo un fenómeno creciente y al cual Fukuyama hace mucho hincapié, igual que Henry Kissinger. Bien, y aparentemente la única tendencia favorable, clara y muy dinámica es el desarrollo incesante en ciencia y tecnología. Sigue. Hay otro tipo de escenarios a futuro, y son los llamados de ruptura, donde la tendencia que se traiera del pasado se rompe, cambia bruscamente, sea al corto plazo o al mediano plazo. ¿Qué fenómenos mundiales, siguiente, tienen escenarios de ruptura? La crisis climática global, que ya cada año va mostrando efectos negativos mucho más graves que los de los años anteriores. La explosión del terrorismo global, miren lo que ha ocurrido en París, lo que ha ocurrido en Londres, lo que ha ocurrido en Turquía recientemente, ayer en Irak. La cuarta revolución industrial, que es un nuevo término que está promoviendo el foro económico mundial, que se reunió en la versión latinoamericana hace un par de semanas aquí en Medellín. Ese es uno de los temas claves que se ve para los próximos años, y esto va a cambiar la forma de los medios de producción económica, y va a tener un impacto enorme en el mundo del trabajo y el bienestar social. Las rupturas que se van a venir a corto plazo en ciencia y tecnología, especialmente en genética, biotecnología, en la forma de las telecomunicaciones, la aparición ya de inteligencia artificial en un grado avanzado, etc. El nuevo liderazgo de Estados Unidos, China y Rusia, que hay la posibilidad o de una alianza entre los tres, o una alianza entre dos, la más probable es de China nuevamente con Rusia, y eventualmente un aislamiento de Estados Unidos. Y eso es casi que el discurso de fondo de uno de los candidatos presidenciales norteamericanos, me refiero al señor Trump, que dice que Estados Unidos debe volver otra vez a mirarse a sí mismo, resolver sus propios problemas en vez de ser policía del mundo, y eso va a tener un efecto en el liderazgo de ese país en el contexto internacional, y decir liderazgo no es necesariamente en sentido positivo, sino en sentido negativo de aislamiento del resto del planeta. Siguiente. Ah, y la última, es el debilitamiento de la Unión Europea, que se creyó que era un modelo que se iba a replicar en América Latina, en el continente americano, en Asia, y aparentemente el péndulo ya fue hasta el máximo, y con el EXPRI, o salida del Reino Unido, aparentemente es un escenario de ruptura que se puede repetir con otros países, no sólo de la Unión Europea, sino con regiones al interior de países. Y la tierra tiene ese problema, por ejemplo, con Escocia, y es un problema de 500 años. España lo tiene no sólo con el País Vasco, sino con Cataluña, y nosotros eventualmente lo podríamos tener con regiones, un país regionalizado, la costa Caribe, el Caribe colombiano, la zona cafetera, la zona pacífica, y el altiplano cundiboyacense, por decir algunos ejemplos. Siguiente. Manera de que la labor de la prospectiva a mediato plazo es ver en ese cono conceptual, desde hoy, qué escenarios tendenciales van a tener efecto a nivel mundial y van a afectar a Colombia, y qué escenarios de ruptura a nivel mundial van a tener un reflejo o un impacto en Colombia. Siguiente. Entonces, a lo largo de la charla, con información no sólo de los tres libros fundamentales que vimos al inicio, sino de más información acumulada, vamos a poner la estrellita o roja, o amarilla, o verde, para hoy, 2016, esto es para el mundo, en economía, en geopolítica, en demografía, medio ambiente, ciencia y tecnología. Y muy paradójicamente, cuando lleguemos a Colombia, vamos a ver que el mismo gráfico coincide con el mundial. Es decir, estamos en una época de caos, de cambios. Siguiente. Al 2016 en el mundo, la economía global está todavía en un punto intermedio entre una economía de bonanza y una de crisis aguda. Es decir, no hemos salido de la crisis del 2008-2009 y tampoco hemos llegado a una crisis peor, que es lo que algunos especialistas prevén a corto plazo. En materia de geopolítica internacional, sí hay que decir que estamos tocando fondo muchos analistas que reflejan su pensamiento en publicaciones prestigiosas como Foreign Affairs en los Estados Unidos, sostienen de que el desorden, la descomposición, el caos geopolítico que hay en el mundo hoy es muy parecido al que vivió el mundo en el siglo pasado en la década de los años 30, que terminó con la Segunda Guerra Mundial que arrancó en el 39. Y eso fue catastrófico para la humanidad en términos de pérdidas de vidas, pérdidas económicas, divisiones biológicas entre países. La demografía mundial también está en un punto amarillo. Nos acercamos ya peligrosamente a los 9.000 millones de habitantes en el planeta que diferentes estudios de ecólogos dicen que es el máximo de población humana y estamos en unos 7.200 millones de personas que el planeta puede sostener. El medio ambiente es una clara consecuencia de la acción humana, de la demografía y de la tecnología y del modelo económico de sociedad de consumo y también ubica al planeta ya en un estado de crisis muy manifiesta con el cambio climático y aparentemente la única fuerza positiva es un desarrollo científico y tecnológico imparable. Oiganlo bien, en manos de gente joven. Y si eso va a ayudar a resolver estos otros problemas quiere decir que un mejor mundo a futuro va a estar en manos de individuos de menos de 35 o 40 años hoy en día. Siguiente. Miremos rápidamente la economía mundial. El mejor profeta del futuro es el pasado, decía Lord Byron en ese cambio de siglo del 18 al 19. Siguiente. Y estas fotos entre 1929 y 1934 en los Estados Unidos muestran los efectos de la gran depresión económica. Un oficinista que perdió su empleo salió a Broadway en Nueva York a vender manzanas a un centavo de dólar para lograr sobrevivir. Filas interminables de manifestantes en las calles de ciudades grandes, medianas y pequeñas en los Estados Unidos pidiéndole al gobierno empleo. O todavía más grave, filas interminables al frente de los bancos haciendo los retiros de lo que había allí antes de que el banco quebrara. Manera de que son fotos que ya consideramos de una época superada pero de pronto estábamos nuevamente por el péndulo de la historia acercándonos peligrosamente a Ejercía. Entre el 29 y el 33 del siglo pasado miren la pérdida de empleos industriales en los países más avanzados. En los Estados Unidos morado, Alemania en amarillo, Gran Bretaña en rojo y en Francia en azul. En total en esos cinco años se perdieron más de 40 millones de empleos. Siguiente. Pero la depresión del 2008 fue todavía más grave. Lo que pasa es que ya como que la amnesia es mucho más dañina y más cercana. Ya en el 2008 no fueron 40 millones de empleos perdidos sino más de 100 millones de empleos y sobre todo empleos calificados llamados de cuello blanco es decir de oficinistas que trabajaban en el sector financiero, asegurador, bursátil, etc. Manera de que nuevamente el péndulo de una gran depresión volvió al 2008 a recordarnos de que eso todavía es posible que ocurra y que vuelva a ocurrir a futuro. Siguiente. Uno de los dogmas del modelo de globalización económica que nos vendió el famoso consenso de Washington a finales de los 80's del siglo pasado puede que el comercio internacional sería la tabla de salvación para que los países pobres dueños de materias primas empezaran a desarrollarse y para seguir subiendo el estándar de vida por mayor consumo en los países más desarrollados. Miren la crisis del 2008 y 2009 y 2010 prácticamente como destruyen esa fuerza del modelo exportador en los grandes exportadores del mundo como Alemania China India los propios Estados Unidos Italia Francia y Japón es decir estas crisis económicas lo primero que hacen es al golpear a los países más ricos ellos entran en austeridad y al entrar en austeridad compran menos materias primas a los países en desarrollo y así es como el contagio de una crisis mundial rápidamente afecta a todo el planeta siguiente Colombia no puede quejarse mucho de la crisis del 2008 2009 2010 porque el impacto no fue tan grave aún con relación a otros países de América Latina aquí ven el crecimiento del PIB primera columna azul 2007 luego 2008 luego 2009 Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia México Venezuela miren que a los tres que les fue peor con la crisis del 2008 al 2010 fue México por su tratado de libre comercio con los Estados Unidos algunos dicen que es el estado número 52 de la Unión Americana Venezuela por su carácter uniexportador de hidrocarburos y Chile por su gran esfuerzo exportador de montar una economía para exportar Chile exporta muchas cosas frutas vinos comida del mar pulpa papel y sobre todo cobre y el cobre fue uno de los productos más deprimidos durante la gran crisis por su relación con la industria electrónica y eléctrica a Colombia tal vez fue de los que menos mal después que los peores efectos se sintieron en el 2009 Bolivia un país poco globalizado prácticamente ni se dio cuenta de que había crisis mundial por tener una economía fundamentalmente endógeno producir para ellos poder subsistir siguiente como bestiaño siguiente en primer lugar arrancó con voces premonitorias bastante negativas Christine Lagarde la jefe del fondo monetario internacional decía en enero bestiaño crecimiento mundial en el 2016 será decepcionante por la débil productividad el envejecimiento de la población y los efectos de la crisis financiera mundial que de acuerdo al fondo mundial y al banco mundial no ha terminado ha cambiado de actores de víctimas y de modalidades ya no es el tema de las hipotecas y los siguen los mismos estados independientemente de que sean estados ricos poderosos económicamente tienen el mismo grave problema de los países más pobres y es que los estados y los gobiernos están endeudando a niveles impagables sigue George Sons ya él hoy es un hombre jubilado es un ex especulador financiero muy exitoso y sabe cómo funciona el negocio dice que ya la economía del futuro llegó y es para quedarse y es una economía de incertidumbre de volatilidad y caos la crisis del 2008 fue antecedida de una expansión económica como pocas veces se vio en el siglo pasado vino en hundimiento al 2010 y a diferencia de periodos pasados donde la recuperación era constante y rápida miren lo que ha pasado hasta hoy es una recuperación lenta con una nueva característica volatilidad incertidumbre y caos esto detrás tiene un mensaje económico supremamente grave e inquietante y es que ya la economía no funciona por confianza sino por desconfianza cuando uno hace una inversión a largo plazo es porque confía en que esa inversión va a ser productiva no solo mañana sino dentro de 5 10 15 años estos saltos muestran de que la gente invierte es al día invierto si este negocio algo me da de utilidad mañana o pasado mañana y si empieza el mercado mostrar hundimientos inmediatamente me salgo y me meto a otro negocio es decir ya las sanciones estratégicas de el inversionista no es la base la confianza para hacer esas inversiones sino la desconfianza siguiente las caricaturas por crueles y odiosas que aparezcan tienen un gran mensaje de fondo en el año 2009 tal vez el peor de la gran crisis primera del siglo XXI ven el huracro en el buque del dólar y del euro y no valió la acción del grupo 4 del grupo 5 del 7 o del 8 y ven que un pequeño bote salvavidas sale de allí que se llama el BRICS que corresponde a las siglas Brasil Rusia India China y Sudáfrica con los personajes del momento y se creyó que este era el nuevo rey que sucedía al rey que moría que eran los países más avanzados si bien muchos académicos empezaron a hacer extrapolaciones e hipótesis no prospectivas sino súper optimistas de que los BRICS y las economías en desarrollo serían los sucesores de los grandes caídos con la crisis del 2008 al 2010 habló pues de Estados Unidos de la Unión Europea de Japón etc y se decía que para el 2030 la primera economía del mundo por PIB sería China luego Estados Unidos luego India Japón Brasil luego Rusia Indonesia Alemania Reino Unido y México siguiente sin embargo las cosas no han salido así hasta la fecha ciertamente cuando vino el gran hundimiento del 2008 al 2009 el papel de recuperación de la economía esta es la contribución al crecimiento global lo dieron los mercados emergentes parte los BRICS pero miren que a partir del 2013 2014 su papel prácticamente se congela y viene nuevamente la recuperación de los grandes mercados y economías desarrolladas me refiero a Estados Unidos la Unión Europea a POR etcétera sigue de China entonces hoy hay una gran pregunta es la segunda potencia económica del mundo por PIB solo superada por los Estados Unidos pero esa prosperidad ganada en relativo poco tiempo será perdurable a futuro y vienen las dudas mirando estas estadísticas que terminen del 2006 al 2015 inversión en activos fijos cosas que se invierte con una fábrica una infraestructura económica etcétera de comunicaciones en color verde la tendencia desde la gran crisis del 2009 2010 es decreciente construcción de infraestructura no solo de carreteras ferrocarriles aeropuertos y puertos sino escuelas hospitales etcétera y miren que es de altibajos con tendencia a la baja en los últimos años desarrollo de propiedad raíz en las grandes ciudades de línea oscura en caída y lo más grave fue que China destronó a Estados Unidos como potencia industrial mundial y a partir de la crisis miren la industria el morado como también es decreciente en los últimos años eso da como consecuencia la desaceleración del crecimiento del PIB en China en el 2007 del 14% a este año si acaso un 6.3% es decir en solo en un periodo de 9 años el crecimiento de China de su PIB anualmente ha caído a menos de la mitad siguiendo consecuentemente para países que nos convertimos en exportadores de materias primas para la gran potencia asiática China miren las exportaciones que alcanzaron un pico en el 2012 2013 2014 como empiezan a caer miremos el que más ha exportado en miles de millones de dólares país latinoamericano llamado Brasil a China llegó a exportar hasta 40 mil millones de dólares al año pero ya la tendencia es hacia abajo miren el caso Venezuela aún el de Colombia manera de que si China rebaja su crecimiento económico también rebajan las exportaciones de materias primas inclusive alimentos desde América Latina hacia China sigue hay voces premonitorias de que un país va a estar en problemas y una de ellas es la llamada fuga de capitales miremos para China la fuga de capitales del 2014 al 2015 esta curvita roja representa en solo dos años 500 mil millones de dólares una cifra nada despreciable es decir ya el mercado ve que algo puede ocurrir en China a corto plazo o mediano plazo y el capital sale de ese país y eso se hace vendiendo lo que tienen de propiedades en China para buscar sitios de pronto de menos rentabilidad pero de más seguridad siguiente el otro problema que si no lo pueden resolver las fuerzas del mercado porque esto ya lo definió la biología fue el resultado a mediano y largo plazo de las políticas de China en materia demográfica llamado sustituto biológico que solo las familias podían tener dos hijos luego en muchas provincias se llegó hasta prohibir el segundo hijo es decir solo un hijo y miren las consecuencias a largo plazo hasta el 2100 de que cada vez en China va a haber menos población esta curva porcentualmente en edad de trabajar en los próximos años es decir cada vez hay menos niños entre 5 10 años cada vez menos jóvenes es decir va a haber un agotamiento de la fuerza laboral y en color rojo aparecen dos millones de personas miren que el año pico de fuerza laboral en China con mil millones de personas fue el 2010 y miren como va bajando la columna hasta representar solo 600 500 y pico millones de personas en el 2007 siguiente el resultado va a ser esto un país con muchos viejos viviendo muchos años con una seguridad social muy costosa mucho más barata la seguridad social por ejemplo por cuidado médico de niños y jóvenes que de viejos y solo pedaleando la bicicleta en la economía unos pocos jóvenes y adultos en edad de trabajar eso va a marcar pues una China en envejecimiento permanente hasta el 2050 alejándose aún del propio patrón del envejecimiento de los Estados Unidos por ejemplo la gente vieja de 60 y más años en China en el 2050 va a ser uno de cada tres chinos cuando en los Estados Unidos solo va a ser uno de cada cuatro chinos norteamericanos siguiente también hay serias dudas sobre la solidez de la economía de China por varias razones las estadísticas aparentemente no son muy confiables y segundo hay cierto grado de manipulación por parte del gobierno de ese país este número de la revista The Economist del año pasado se titulaba la gran caída de China que mostraba que realmente es un castillo de naipes con una serie de problemas muy graves que al moverse alguna de estas cartas debe venirse al suelo toda la estructura el primero y más notable el mercado bursátil que es una verdadera burbuja vamos a ver algunos datos el problema de la burbuja de la propiedad raíz especialmente la vivienda en las grandes ciudades malas deudas impagadas por los bancos pensiones pensiones absolutamente inexistentes para los trabajadores que empiezan a jubilarse la bomba demográfica del tiempo el sistema impagable de seguridad social la piratería y la copia de propiedad intelectual especialmente a productos y servicios occidentales la corrupción rampante a todos los niveles de la sociedad china no solo en el gobierno sino en la gente como tal la disparidad de ingresos la disminución de abastecimientos de agua limpia potable el gobierno central el partido comunista ya no puede siquiera manejar a los gobiernos regionales la invasión de tierras y de propiedad la corrupción incontrolable del aire y el agua sobre todo en las ciudades manera de que todos esos factores crean una gran vulnerabilidad de que esa economía pueda venirse abajo en los próximos años a pesar pues de esas vistas extraordinarias de esas ciudades ultramodernas de zonas industriales costeras gigantescas etc miren por ejemplo un periodo muy movido de desconfianza en la bolsa de China entre junio 25 y julio 2 del año pasado en solo dos días la bolsa cayó 20% se recuperó pero nuevamente en las 24 horas siguientes perdió el 15% es decir lo que se pierde es mucho más que lo que se vuelve a recuperar y ya no es una bolsa que funciona 6, 5 horas al día como el resto de bolsas del planeta sino de que a los 30 40 minutos las autoridades cierran la bolsa para que la gente no siga vendiendo que es lo que quiebra el precio de las acciones del sector productivo siguiente entonces hay una pregunta no solo en China sino en todo el planeta especialmente en el mundo financiero ¿cuándo se va a dar el colapso de China? y no solo es por el ser la segunda economía más grande del mundo por PIB sino por el efecto que tendría de ficha te dominó si China se hunde pues se hunde con un resto de países incluyendo los más poderosos del mundo y no escaparía de Estados Unidos por múltiples razones es el gran comprador de productos chinos China es el gran comprador de bonos de financiación del tesoro de los Estados Unidos siguiente saliéndonos un poco de China este año y el próximo no se ve como promisorio el desempeño de la economía mundial miren para el mundo miren para los Estados Unidos miren para el Reino Unido miren para Rusia la zona euro apenas es de las pocas que muestra pero un levísimo mejoramiento en su economía y no en todos los países el caso de la caída china el único que muestra pero con carácter preocupante a futuro crecimiento económico en el 2016 y 17 es la India con cifras por encima del 7% pero el modelo de crecimiento económico de la India es muy parecido al de China en sus 10 primeros años de boom económico basado en trabajo esclavista en productos de muy mala calidad pero baratos manera de que de pronto repite el ciclo de éxito de China pero es temporal sigue la reserva federal es un banco central del norteamericano que las medidas que toman tienen un efecto positivo o negativo en el resto del mundo cuando se derrumbó la economía norteamericana del 2008 al 2010 las tasas de interés se bajaron a 0 entre 0 y 0 25% esto fue un estímulo para que la gente volviera a consumir al consumir la industria debía generar productos habría empleo y eso se mantuvo esa tasa de interés de referencia se mantuvo hasta el 2015 en diciembre del año pasado se subió un cuarto de punto y desde ese momento hasta hoy la última reunión en junio de este año se volvió a decidir aplazar subir los intereses aquí en Colombia por lo menos la Junta del Bajo de la República cree que los intereses hay que subirlos cuando se ve un conato de inflación que es lo que tiene hoy en día de Colombia que se le está saliendo las manos al gobierno los tiempos de Uribe se manejaron inflaciones en Colombia de 1.6 al 2.5% y llevamos en más del 7.7% en los últimos 12 meses entonces miren las razones que esta señora da la jefe de la Janet Dillon la jefe de la reserva federal si bien hay que manejar las tasas de interés no es solo para controlar la inflación a ella le preguntaron en estos días por qué Estados Unidos seguía sin subir las tasas de interés cuando ha repuntado un poquito la economía especialmente el sector industrial si subimos las tasas de interés la demanda de dólares de los inversionistas extranjeros aumenta y al aumentar la demanda por dólares inversiones en los Estados Unidos eso hace un dólar fuerte y con un dólar fuerte es muy difícil exportar y si no se exporta entonces hay que cerrar fábricas y si se cierran fábricas hay desempleo y si hay desempleo no hay consumo y no hay crecimiento económico interno miren que es una lógica circular sistémica no la del Banco de la República de Colombia si hay inflación suba los intereses ah sigue subiendo la inflación suba mal los intereses y no se les ocurre hacer una pregunta bien simple si usted sigue subiendo los intereses que hace quien necesita hacer préstamos en quien los descarga una empresa industrial por ejemplo en mayores precios para poder pagar los intereses cada vez más costosos entonces es el efecto exactamente negativo con relación a esta lógica circular sistémica que maneja la Reserva Federal de los Estados Unidos siguiente América Latina está en una desaceleración de crecimientos en el 2010 del 6.1% miren para el año pasado fue una cifra del 0.4 no va a ser muy lejana en el próximo año este del 2016 siguiente la crisis actual de América Latina se refleja en estos puntos que muestra la tabla primero terminó la bonanza de las commodities en el mundo es decir de las materias primas y esto no se ve recuperar el ciclo alcista de commodities o materias primas en precio a corto plazo la caída del crecimiento económico y el aumento de la pobreza desplome de las monedas por un efecto colateral de la caída de precios de petróleo cuando el precio del petróleo cabe el dólar se fortalece y al fortalecerse el dólar se debilitan monedas dependientes del dólar como es el caso de América Latina caída de la inversión directa internacional y de la confianza de los inversionistas gobiernos corruptos y populistas endeudamiento creciente inestabilidad política y descontento social este es el mejor número de la revista de economía cada año super costoso el número de enero el mes de enero trae un pronóstico económico para el mundo para el 2016 el pronóstico es que Colombia va a crecer solo el 2.8% por la fecha que apareció esa revista nuestro ministro de Hacienda insistía que Colombia este año iba a crecer entre el 3.5% y 4% y la cifra hoy se aproxima al 2.8% siguiente qué se podría decir del 2016 al 2020 con relación a las monedas esto no es problema de que nos guste o no nos guste nosotros estamos fuera del mundo de las decisiones de fortaleza o debilidad de las monedas aparentemente el dólar entra en un proceso de fortalecimiento y lo continúa quizás Inglaterra como moneda referencia sin embargo en los primeros días después del levisito o referendo que hubo en ese país para salir de la Unión Europea dio un debilitamiento de la libre estalina pero aparentemente los que van a estar en graves problemas van a ser los europeos comunitarios China y el propio Japón sigue qué piensa el foro económico mundial de Davos en Suiza sigue la reunión de enero de este año fue una reunión subyéneres atestado 2.500 participantes entre jefes de Estado ministros de Hacienda Tesoro Comercio Académicos gerentes y presidentes de grupos financieros de bancos etcétera fueron dos temas fundamentales primero la cuarta revolución industrial que se avecina ese libro se puede bajar por internet es de Klaus Schwab ese es el actual presidente del foro económico mundial libro muy bien documentado y el segundo tema fue el endeudamiento de los gobiernos reflejo de la cultura mundial del fútbol y como tema jocoso en el foro económico de este año se acordó de ahora en adelante representar la economía mundial como un balón de fútbol y los hexágonos no son más por el tamaño las economías participantes Estados Unidos para el año pasado aportó el 23.3% de la economía mundial luego China casi el 14 luego Japón el 6.18 luego Alemania el 5.17 y por allá aparece nuestro país Colombia Colombia con .54% del PIB mundial siguiendo con relación a los problemas del 2015 el 2016 muestra por el tamaño del rojo la gravedad de los problemas y por inmediatez quizás el más grave y más inmediato lo que va a sentir el mundo es crisis fiscales en las grandes economías es decir la quiebra de los estados por endeudamiento es decir no poder responder por las deudas siguientes si serán tan grandes este es un cuadro que año por año voy actualizando la deuda pública de los gobiernos hoy a nivel planetario llega a los 54 trillones de dólares cuando el producto bruto mundial es de unos 72 trillones de dólares los países mientras más inflados estén deben más y el color depende de cuánto la deuda total la pública y la privada representa del producto interno bruto los colores más oscuros está cuando la deuda pública más privada pasa del 100% del producto interno bruto de un país como quien dice ese no es problema ecuatorial como casi todos los del mundo sino un problema fundamental de los países más ricos y los más endeudados son Japón Europa y por supuesto los Estados Unidos nosotros todavía manejamos de acuerdo a estas cifras del Banco de la República enero de este año endeudamientos que están entre el 25 y 50% de nuestro producto interno bruto siguiente el país proporcionalmente a su tamaño y población más endeudado es Japón con 9.1 trillones de dólares para una población de 127 millones de habitantes y la deuda pública representa el 244% del producto interno bruto luego este de Estados Unidos una deuda mayor 14.5 trillones pero este es solo deuda pública 106% del PIB luego Inglaterra Italia España Grecia esta mujer que le cayeron por matoneo financiero el año pasado un banco central europeo y apenas dijo me retiro de la Unión Europea inmediatamente venga señor cifras a Bruselas y renegociemos la deuda cosa que simplemente es aplazar el problema porque es una deuda de monto impagable es 138% del producto bruto de Grecia luego Portugal Irlanda etcétera yo como ciudadano si fuera americano y compro en los Estados Unidos un bono del Tesoro de Estados Unidos soy acreedor del gobierno de los Estados Unidos y el gobierno deudor conmigo si es un inversionista extranjero aquí en Colombia o en Ciudad de Panamá es un extranjero manera de que haya cruces ese es el problema en la globalización de que ha creado una contabilidad que uno no sabe a la hora de la verdad quién es quién quién es el acreedor y quién es el deudor Grecia se ha apretado el cinturón ha mejorado un poquitico la... sí pero no lo esperaba el Banco Central Europeo que le pidieron pues un sacrificio espartano miren la deuda de los Estados Unidos del gobierno ya prácticamente hoy es un crecimiento vertical ustedes que son jóvenes y les gusta el internet métanse a un lugar que se llama US National Debt Clock y sale como un traganique y va mostrando el estado en tiempo real de la deuda de los Estados Unidos y son números desbocados el último que miré anoche decía de que la deuda de Estados Unidos es del gobierno 19.3 trillones de dólares y aquí resuelve su pregunta ¿quiénes son los acreedores de Estados Unidos? ¿está China? ¿está Reino Unido? por aquí en Moradito inclusive fondos de seguridad social de los propios Estados Unidos individuos institucionales de los Estados Unidos hasta el pobre Brasil tiene ahí parte de ese problema siguiente este señor se llama Jim Rickards en audiencias a puerta cerrada en el Senado de Estados Unidos dio estas cifras primero dijo los 17 trillones que debe la Reserva Federal es lo mínimo los bancos de Estados Unidos tienen deudas impagables y son privadas por 60 trillones de dólares y la deuda de hogares y empresas industriales son 50 trillones es decir Estados Unidos es el mayor deudor del planeta y la cifra se remonta a 127 trillones de dólares ¿cómo van a pagar eso? de un balde es el país de la inversión del dinero plástico dinero plástico no es efectivo eso no lo entienden los jóvenes cuando sacan una tarjeta de crédito es un préstamo que me dan que hay que pagar más intereses bastante onerosos que dependen del número de cuotas etc siguen miren los mayores acreedores de Estados Unidos China Japón Europa y hay un país diminuto de Centroamérica ¿cómo se llamará? 50 minutos de Medellín Panamá que es un país donde la gente lo que tiene lo invierte en bonos del tesoro en los Estados Unidos con esta mentalidad el día que se quiebre Estados Unidos y el resto del planeta está cerrado la floreta de la tienda sigue ¿qué se viene con la crisis de deuda pública en los países? y miren Colombia ¿cómo va a parecer de estas operaciones de austeridad? austeridad extrema en el gasto e inversión de los gobiernos recortes en rubros no esenciales para el Estado privatizaciones de empresas oficiales y de activos públicos ¿se está ocurriendo ya esto en Colombia? y Sagen otra que que no le hicieron tanta bulla pero que pasó hace dos o tres semanas una filial de Ecopetrol calladita la boca pum la vendieron va a forzar a carácter misto de empresas estatales y la más dolorosa subir impuestos y agravar el clima social y político siguiente que es la forma del Estado pagar sus obligaciones subiendo impuestos la mega crisis mundial actual está en evolución a una crisis de deuda y una de inequidad ya hablamos de lo de deuda siguiente este economista seguramente los más jóvenes acá lo verán en unos añitos como premio Nobel de Economía Thomas Piketty francés él sostiene de que en su libro El Capital en el siglo XXI el problema más grave que va a tener el mundo es la inequidad la participación en el disfrute de la riqueza por parte de la población mundial por ejemplo los más ricos el 1% de la población de hoy es decir unos 72 millones de personas disfrutan miren bien del 48% de la riqueza mundial y los más pobres que por población son el 80% de la población mundial vamos hablando casi de 6 mil millones de personas disfrutan solo del 5.5% de la riqueza mundial Estados Unidos tiene 14.2 millones de millonarios Japón 2.7 etcétera siguiente más recientemente en el Corre Económico Mundial de enero de este año en Suiza dieron esta última cifra el 69% de la población mundial solo disfruta del 3% de la riqueza del planeta y el 0.7% de la población mundial disfruta del 41% de la riqueza mundial y ese par de extremos son el caldo de cultivo de la insatisfacción de la frustración del rechazo político y de sociedades que en último término se vuelven violentas y no viables a futuro el desempleo es una de las características de la pobreza fruto de la inequidad y ven que es un problema muy grave tanto de países ricos como de países pobres es decir el desempleo es el espectro como problema muy grave social y económicamente hoy y a futuro para Colombia de acuerdo a este gráfico del Foro Económico Mundial miren que a futuro si no tenemos una política de Estado sostenible en el tiempo y adecuadamente correcta para generar no solo empleo sino posibilidades de trabajo el país va a estar en un rango de desempleo crítico siguiente entonces pobreza desigualdad y desempleo son problemas que el capitalismo no ha podido resolver hasta ahora y que constituyen un peligroso cóctel para sociedades en caos y no gobernables ahí nos vamos introduciendo al tema de Colombia en junio de este año el Foro Económico Mundial hizo la reunión de América Latina en la ciudad de Medellín prácticamente fueron las mismas conferencias de Suiza más algunas de temas muy puntuales de interés para América Latina y en particular para Colombia siguiente entonces que podríamos decir del estado del mundo al 2020 por economía global a futuro las cosas pueden empeorar siguiente hablemos un poco de geopolítica internacional decía George Bush padre en 1989 estaba pues en medio de la euforia de la caída del muro de Berlín y el hundimiento de la Unión Soviética y miren lo que dijo con el fin de la guerra fría el mundo entra en una nueva era de desarrollo económico y prosperidad para todos gracias a la globalización de la economía el libre comercio entre países y la democracia representativa extendida esas tres cosas se han dado hasta ahora sigue miremos la historia por aquello que decía el mejor profeta del futuro es el pasado ubiquémonos en la ciudad alemana de Münster 1648 acaba de terminar una guerra de 30 años por razones religiosas la reforma protestante y la contra reforma católica el cambio de grandes reinos que se atomizan en pequeños principados condados etcétera como el caso de Alemania se firma la paz de Westphalia y nace un nuevo orden mundial ahí pues se dieron la mano pico y beso etcétera etcétera y nunca más guerras tan salvajes como esa pero eso no fue más que el comienzo de una serie de guerras precisamente tratando de imponer nuevo orden mundial cada vez más extensas y más crueles y costosas después del tratado de Westphalia vino el nuevo mapa territorial u orden europeo miren la mancomunidad polaca y lituana el reino de Suecia el zarato de Rusia Austria Hungría que serían actores claves en la primera guerra mundial del siglo pasado y lo que quedó Alemania que se llamaba el imperio romano germánico el sacro imperio romano germánico completamente dividida en pequeños principados ducados etcétera y se volvió un país de aldeas que solo viene después a finales del siglo XIX a formar una verdadera nacionalidad siguiente volviendo al libro de Huntington el choque de civilizaciones y refaccionamiento del nuevo orden mundial esto fue lo que escribió Huntington en el año 96 un bloque racial cultural religioso latinoamericano uno anglosajón desarrollado otro europeo desarrollado el islam color verde que cubre tres continentes y dependiendo de lo que ha sucedido en Venezuela calladamente durante todo el régimen chavista ahí de pronto hay otro foco verde a través de Irán no olviden que hay un vuelo semanal de Irán Caracas y nunca llega a medianoche mal que tiempo nunca se sabe ni quién es ni qué llega y nunca se sabe qué regresa a Irán el bloque africano el bloque chino Mongolia el hindú etcétera sigue un famoso obrador y senador romano decía cuando se vio el enfrentamiento inminente entre Roma y una población muy rica al norte de África llamada Castaga que era inevitable el enfrentamiento entre Roma y Castaga entonces Catón el senador Catón tiró unos dátiles en el mármol del suelo del senador romano y dijo de lenta es Cartago Cartago debe ser destruida los hijos frescos significaba que estaba demasiado cerca de Roma hoy el mundo europeo y occidental en general se hace la pregunta si hay que destruir ahora a ISIS el movimiento extremista islámico ya o puede ser ya tarde esa es una pregunta que hay sigue miren la meta islámica de ISIS del estado islámico en Europa visión 2015 por ejemplo Francia sería la nueva Argelia así se llamaría Alemania se llamaría la nueva Turquía no crean que esto es simplemente un chiste en Alemania ya hay una población importantísima de turcos que se importaron después de la segunda guerra mundial porque no había hombres en Alemania por las bajas militares y ya por tercera generación son nacidos en Alemania sin embargo conservan su religión y su cultura islámica y allá en la administración tienen buenos ejemplos de los estudiantes alemanes entre comillas que han venido la federación Polonia Israel ser un reducto de judíos de Rumania dicen que es el imperio de la antigua Roma y el Sinti a Italia la llaman la federación de Albania Albania es un reducto que existió de acá en los Balcanes de origen musulmán etcétera a España la llaman el Emirato de los Moros o Iberia siguiente las caricaturas son muy satíricas pero tienen mensajes filosóficos profundos miren en el siglo XIX los nuevos órdenes internacionales o los intentos del nuevo orden internacional que se crearon allí arranca el siglo XIX con una figura completamente de escenario de ruptura hijo de la revolución francesa que acabó con la monarquía en el siglo XVIII en Francia hablo de Napoleón Bonaparte su proyecto era dividir primero Europa Europa dividida debilitada empezar país por país a dominarlo militarmente y luego crear una gran república francesa vino a la oposición de los poderes de la época de Prusia de Rusia ni se diga de Inglaterra de la propia España y terminó el caso Napoleón una gobernante la más poderosa que ha tenido el mundo hasta ahora la reina Victoria de Inglaterra la segunda mitad del siglo XIX de cuchillo igual que el cáncer alemán o el zar ruso o el emperador chino o el gran shogun japonés se distribuye en el mundo e igualmente con los recién liberados estados latinoamericanos y el caribe hay un nuevo orden mundial de ex colomias tanto de Francia de Inglaterra y de España para conformar un nuevo orden subregional siguiente y todo eso fue conduciendo a la creación del gigante de Julliver que apareció del 39 al 45 el nuevo orden de Alemania después de la primera guerra mundial donde quedó Alemania reducida a la pobreza al aislamiento tiene la gran recesión mundial económica y esto lo aprovecha este demagogo llamado Adolfo Hitler lanza su famosa proclama política del nacional socialismo y en el año 33 es democráticamente elegido en ese país un país culto como el gran canciller y el resto de la historia la sabemos en el 39 arranca la segunda guerra mundial con la invasión de polonia previa invasión a regiones alemanas que había en checoslovaquia dura hasta el año 45 el saldo humano son 60 millones de muertos y aparece un nuevo orden que es el de posguerra siguiente y eso permite el surgimiento del ensayo europeo más exitoso de integración hasta hace unos días en el año 57 previamente al año 57 como política de pacificación y de reconciliación entre Francia y Alemania se crea el pacto del acero y el carbón es tan exitoso que se crea un mercado común a partir del 57 no solo entre Francia y Alemania sino entre Benelux Bélgica Holanda y Luxemburgo con Italia luego en el 73 se amplía con Dinamarca Inglaterra e Irlanda en el 81 se admite en esa comunidad económica europea llamada hasta ese momento así a Grecia luego se permite el ingreso de España y Portugal en el 86 en el 2000 en el 95 ya se crea la famosa Unión Europea recibiendo países de Escandinavia y finalmente en el 2004 pues aparece la la famosa Unión Europea por el Tratado de Maastricht incluyendo ya nuevas instituciones paneuropeas para ellos y la moneda común pero a la fecha actual empieza la Camandula a desgranarse hay un referendo en Inglaterra y gana por un margen muy estrecho el retiro de Inglaterra de la Unión Europea la pregunta es ¿qué va a pasar a futuro? a futuro puede pasar muchas cosas primero el corte de la Unión Europea con Inglaterra que no sea reversible porque ya hay ingleses pidiendo reversar la votación y es posible si lo hace el Parlamento Británico pero ya la mayoría dijeron que no van a desautorizar el voto de la gente puede haber un segundo referendo pero eso puede abrir la esquina para países con obligaciones impagables con la Unión Europea como Grecia España Italia y otros empiecen a retirarse esa es una opción por lo menos de la zona euro de la moneda común la otra es si Inglaterra definitivamente queda por fuera si eso va a afectar la la relación que hay entre la Unión Europea y los Estados Unidos es que Inglaterra siempre ha sido como el intermediario y el amigable componedor de disputas la tercera pregunta la más inquietante para un nuevo orden mundial es ¿hasta qué punto va a lograr la Unión Europea contener a Rusia con nuevos deseos expansionistas ya expresados muy claramente en un referendo que se organizaron de la noche a la mañana los rusos y le quitaron una ucrania a Crimea hasta qué momento va a haber una relación de detente con Rusia y la otra pregunta no menos grave hasta qué punto el no admitir a Turquía dentro de la Unión Europea va a generar todavía cada vez más ataques de terrorismo islámico contra Europa y viene también la contrapropuesta si se abre Turquía la Unión Europea no se va a agilizar los procesos migratorios del Mediano Oriente hacia Europa a través de un miembro islámico es secular no es teocrático el régimen turco sino secular pero es islámico sigue los amigos de la Unión Europea han sido estos Estados Unidos todos estos Rusia pues a raíz del lío de Ucrania fue expulsada del E8 o no vuelta a invitar la pregunta es si buscará la salida de Inglaterra para tratar de robustecer su relación con Europa pero parece que el corazón de Rusia no está mirando a Europa sino al Oriente a una alianza con la China y eso cambiaría todo el poder el equilibrio del poder económico y militar y por lo tanto generaría un nuevo orden mundial lo siguiente hablamos de escenario de ruptura hace un año no se daba un céntimo no se daba un tabaco por la candidatura de Trump contra todos los pronósticos de los expertos aparentemente usted va a ser el candidato republicano con un discurso duro xenófobo es decir de odio a los inmigrantes a los extranjeros y con una política de robustecer a los Estados Unidos hacia adelante de manera de que este señor es la Casa Blanca en el 2017 hasta el 2019 con unas posiciones supremamente verticales una de ellas es el famoso muro que México debe pagar para evitar esa frontera porosa de narcotraficantes los que tratan blancas contrabando etcétera etcétera de México y de América Latina hacia los Estados Unidos eso puede dar un nuevo orden o desorden internacional manera de que la geopolítica tampoco muestra para el 2020 a escala mundial un escenario favorable siguiendo la demografía rápidamente miren desde 1650 hasta el 2050 la curva de crecimiento de la población mundial hoy casi todo este aporte un 70 80% lo generan los países en vida de desarrollo ya los países desarrollados llegaron a unas poblaciones prácticamente estabilizadas para el 2025 probablemente el mundo ya esté por el lado de unos 9000 millones entre el 2025 y 2050 anualmente el PNUD de Naciones Unidas estima de que al planeta llegan por nacimiento 100 millones de personas cada año entre el 85 y el 90% son niños o bebés que nacen en países pobres en vida desarrollada manera de que es otra variable inquietante a futuro siguiendo ahí ven las potencias demográficas China con 1350 millones y a 1200 Estados Unidos 310 y finalmente Japón 126 siguiendo el problema es que la demografía está amarrada hoy a la economía en Colombia por ejemplo el 85% del PIB de Colombia se genera en las ciudades y solo el 15% en los campos en el mundo la situación no es distinta miren para el 2030 de acuerdo al Coro Económico Mundial la absorción de Nueva York Newark y Jersey City va a generar 874 billones de dólares el solo Shanghai 734 billones de dólares etcétera etcétera siguiendo o sea de que la democracia mundial tampoco muestra para el 2020 un mejoramiento sino un empeoramiento siguiendo venga bien siguiendo en el año 72 salió un polémico informe al Club de Roma llamado los límites del crecimiento se utilizó información histórica de 1972 hacia atrás sobre recursos naturales contaminación ambiental y población humana una computadora todavía muy primitiva IBM 370 hizo el cálculo al 2050 y 2100 y se veía que si la población humana seguía creciendo agotándose los recursos naturales y la contaminación ambiental en algún momento entre el 2025 y 2050 la población empezaría a bajar por hambre agotamiento de recursos y por envenenamiento del aire el agua la tierra etcétera siguiente el año pasado fue un año récord en la concentración de CO2 en la atmósfera miren las mediciones de acuerdo a la agencia para el océano y la atmósfera de los Estados Unidos se pasó de 400 partes por millón el CO2 no de ahora sino de a lo largo de la historia de este planeta proviene o de erupciones volcánicas o de actividad humana se ha venido incrementando de una manera dramáticamente acelerada desde la revolución industrial por la combustión de carbón en las fábricas de petróleo de leña en los países más pobres y de la propia vida que exhala CO2 el efecto del CO2 en la atmósfera es que a medida que aumenta su concentración al pasar los rayos solares el aire se calienta y eso está generando unos efectos planetarios muy serios siguiendo para el 2100 se estima de que si sigue la actual tendencia que viene del pasado el aumento de temperatura en la atmósfera del planeta va a ser en promedio 4 grados centígrados más siguiendo eso va a tener unos efectos catastróficos en muchos temas uno de ellos es en el desierto del polo norte y del polo sur consecuentemente si esas masas gigantescas de agua dulce que están allí congeladas se derriten el nivel del mar debe subir y ciudades costeras es un dibujo sobre lo que podría ser Manhattan a finales de este siglo quedarían inundadas ya en Colombia se hizo el primer estudio de tierras bajas en el Caribe y en el Pacífico y efectivamente va a haber aumentos importantes entre 20 centímetros y casi un metro de altura del nivel del mar miren como afectaría por ejemplo todo el triángulo entre Santa Marta Barraquilla y Cartagena miren como se ampliaría el delta del río Magdalena siguiente detrás del ecologismo está un proyecto que se llama el NO nuevo orden mundial se especula que este grupo plutocrático de casas reales europeas banqueros europeos y americanos que se llama el Club Bilderberg es el que está detrás de este proyecto la idea es montar un gobierno mundial que va a tener cuatro territorios de dominio la unión europea la unión americana la cuenca del pacífico y la unión africana será un nuevo superpoder u orden mundial orientado a controlar la población de los países pobres será un nuevo colonialismo mundial de los países ricos hacia los países pobres esto toca temas como el de las famosas sociedades secretas y los grupos de presión de los mazones Estados Unidos sin bagajes en su billete más popular del dólar y es el billete más conocido de todo el planeta está plasmado al lado izquierdo y parte por interpretación al derecho de símbolos mazónicos aquí dice en latín el nuevo orden de los siglos una pirámide arriba este lobo de quien todo lo ve están los trece niveles de hiladas de piedra de los trece grados de la mazonería y aparentemente es la ideología que hay detrás del non como el grupo roshi a nivel de banca mundial la teoría de la gran conspiración para implantar el nuevo orden internacional parte de estos tres principios creación de un gobierno mundial apoyado por élites económicas políticas religiosas y medios de comunicación social por eso los medios de comunicación social independientes cada vez son más pequeños más débiles por eso los grandes medios están vinculados a los grandes capitales de Europa y de Estados Unidos libertad económica pero con predominio de oligopolios ese es el mensaje de Donald Trump Estados Unidos exportó su industria a China a India a otros países ahora debe repatriarla fortalecerla con estímulos tributarios e imponerse nuevamente como potencia industrial mundial y finalmente límites a la población mundial argumentando el deterioro en el medio ambiente por el factor poblacional sigue los cerebros que hay detrás del no son muchos premios nobel líderes religiosos políticos pero hay dos que se destacan Henry Kissinger y David Rockefeller de la famosa dinastía petrolera de los Estados Unidos voy a leer estas frases de Henry Kissinger controla los alimentos y controlarás a la gente controla el petróleo y controlarás las naciones controla el dinero y controlarás el mundo si mucha gente va a morir cuando se establezca el nuevo orden mundial pero será un mundo mucho mejor para los que sobrevivan el resultado que me gustaría ver en Siria es el de un país desintegrado y balcanizado con pequeñas regiones autónomas y David Rockefeller afirma estamos al borde de una transformación global todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial y esto recuerda las frases de la campaña para la cancillería de Alemania en el año 33 de Adolfo el país estaba en un caos absoluto y dijo yo soy el salvador de Alemania voten por mi y transformo este país no dijo cómo lo dijo después con sus acciones en los 5 años siguientes siguen de manera que en temas de medio ambiente el futuro al 2020 tampoco luce muy promisorio ustedes dirán bueno y este tipo no va a decir nada positivo que nos anime aquí viene siguiendo próximo este es un mapa del mundo donde el color más claro muestra donde hay más desarrollo científico y tecnológico en color rojo medianamente alto ahí hay partes de Colombia por donde está Antioquia allí y las zonas azules es donde poco o nada hay de aporte al desarrollo científico y tecnológico que es una variable que sin duda va a reactivar la economía va a mejorar el estatus la calidad de vida de los habitantes de las regiones de los países y en último término del mundo de nuevo en el foro económico mundial se defina por clausual la cuarta revolución industrial como esta se refiere a la fusión de tecnologías a través de lo físico lo digital y lo biológico de los mundos que es crear enteramente nuevas capacidades y crear impactos dramáticos en lo político lo social y en los sistemas económicos aquí hace una previsión de los avances en internet de cosas a cosas no entre personas y personas el primer farmacéutico robótico de Estados Unidos el primer carro hecho por producción en una impresora de tres dimensiones etcétera etcétera manera de que todas las variables estén la única que claramente se muestra imparable y altamente positiva en otras palabras ese es el mundo del futuro para los jóvenes la ciencia y la tecnología y todo lo que está alrededor de ella la economía lo social lo ambiental siguiente y el mundo de ahora vamos a la anterior mostraría entonces a menos que se tomen por rectivos importantes una economía global al 2020 en problemática igual la geopolítica la demografía y el medio ambiente siguiente pero no olviden que ciencia y tecnología ayuda a resolver esos problemas muy rápidamente Colombia miremos el periodo Colombia no se puede mirar al 2020 de sus fronteras hacia adentro tiene que estar contextualizado en el entorno mundial y el regional siguiente los escenarios más importantes para Colombia dependen del entorno económico que a su vez tiene tres niveles el global el regional y el nacional de la geopolítica internacional especialmente la política exterior de Estados Unidos conflictos mundiales el caso de América Latina el entorno interno lo social económico lo político y la seguridad del país y el factor sectorial como gobernabilidad del país seguridad interna y externa y viabilidad futura del país temas críticos en el futuro mediato de Colombia equilibrio macroeconómico no soy muy univista pero tampoco soy mudo ni solo este señor logró cuadrar esas llaves de la macroeconomía que son muy difíciles de cuadrar especialmente en América Latina que es tener buen crecimiento económico tener desempleo decreciente tener buena inversión directa internacional en el país tener buenas exportaciones y tener baja inflación este señor tanto por política económica nacional como por circunstancias externas a Colombia logró montar por unos años ese equilibrio macroeconómico tener una economía competitiva luchar contra la inequidad la pobreza y la miseria ponerle cuatro a la corrupción superación del conflicto interno deterioro y crisis ambiental y finalmente en mi opinión el más serio es que no tenemos un proyecto futuro de país siquiera a mediano plazo siguiendo después Colombia un país con futuro o sin futuro por competitividad somos un país medianamente competitivo tenemos cuatro grandes lastres a la competitividad que es la infraestructura del país calidad de las instituciones poco innovador y problemas en la fuerza laboral y los sistemas de entrenamiento incluyendo la educación superior en términos latinoamericanos somos la quinta economía más competitiva de América Latina siguiente tenemos graves problemas para hacer negocios según los empresarios del hemisferio norte la tasa de impuestos que a nivel industrial se acerca al 70% la corrupción la oferta inadecuada de infraestructura en el país burocracia ineficiente del gobierno regulaciones de impuestos supremamente complejos acceso a la financiación etcétera siguiente otra medición también en suiza pero ya esta es por el IMD que es más académico que el web también nos ubica en un puesto 51 como una economía mediocre en competitividad mundial siguiente la geoeconomía en el país es fruto de 500 años de historia siguiente a diferencia del resto de Sudamérica que las principales ciudades y centros industriales son costeros o muy cercanos a la costa Colombia montó una economía andina Medellín Bogotá y alejada de las costas de los puertos y esa extra distancia por muy malos caminos carreteras ya se liquidaron los ferrocarriles en la navegación fluvial nos hace perder competitividad en lo que exportamos principalmente siguiente es una economía también super centralista entre el PIB de Bogotá el de Antioquia Valle y Santander está el 55% de la economía colombiana siguiendo ¿qué economía viene a Colombia en el 2020? ¿volver a las épocas de Álvaro Uribe con crecimiento sostenido? muy difícil porque la coyuntura internacional no favorece eso ya no estamos en la bonanza de las comoditas ¿qué se hunda la economía de Colombia de aquí al 2020? muy difícil porque esta no es una república bananera esta ha llegado a ser la tercera economía por PIB de América Latina en un año que Argentina devaluó masivamente el peso y eso al pasar de dólares como lo hace el Banco Mundial o el Fondo Monetario pues dio un PIB bastante reducido de Argentina nosotros en este momento somos la cuarta economía primero Brasil luego México luego Argentina y luego Colombia de manera que lo más probable por exclusión de las dos anteriores es que la economía reflejará en buena parte lo que pasa en el mundo ¿qué hayamos seguido? año o años buenos seguidos de años regulares es decir una economía fluctuante próximo el factor humano siguiente la demografía del país siguiente muestra desde 1900 que pasamos de un país de 5 millones de habitantes al 2015 a un país de rozando ya los 50 millones de habitantes próximo el caso de Bogotá es interesante Bogotá en 1905 tenía solo 100 mil habitantes y ocupaba 320 hectáreas miren hoy en día lo que es Bogotá de 320 hectáreas pasó a 42 mil hectáreas aprovechando pues la planicia de la sabana de Bogotá y pasó de 100 mil habitantes en 1905 a casi 8 millones de habitantes siguiendo el 76% ya desde el 2012 de la población colombiana es urbana el 85% del PIB se genera en las ciudades y para el 2050 se espera que la población urbana aumente al 85% lo que equivale a 54 millones de habitantes siguiendo número de ciudades en Colombia menores de 100 mil habitantes 2010 2035 y 2050 en ese lazo vamos a pasar de 41 ciudades a 69 y de mayores a un millón de 4 ciudades a 7 ciudades probablemente para el 2050 la segunda ciudad después de Bogotá va a ser Barranquilla con urbana con solidar siguiendo el caso de Antioquia y Medellín todo esto es la población hasta el 2030 del Valle de Aburrá desde Barbosa hasta Caldas y este es el papel de Medellín manera de que de nuevo la tendencia es más más y más gente siguiendo sin embargo en lo cualitativo va va muy probablemente ocurrir un fenómeno importante y es que agotada ya la zona plana urbanizable segura de Medellín del Valle de Aburrá siguiente que desde 1951 hasta hoy el desarrollo urbano de Medellín ha sido en el corredor sur-norte miren como aumenta la huella urbana va a tener para el 2030 de pronto un giro de 90 grados y que el nuevo desarrollo futuro de Medellín va a ser en el segundo piso de oriente a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar y en el sótano y en el sótano a unos 550 pico 600 metros sobre el nivel del mar en la vía occidente por este crecimiento vamos a acercarnos al 25% del PIB nacional que es Bogotá y por este otro eje nos vamos a acercar al mundo de la internacionalización a través de los puertos de Urabá e industria exportadora que eventualmente pueda ubicarse entre el valle de la Urrán y Urabá sigue en universidades hablando pues del capital humano estas son las 10 primeras universidades del país en el ranking US sin embargo miren que la mejor calificada que es la de los Andes a escala mundial ocupe el puesto 283 siguiente los rectores colombianos le pidieron el año pasado al ministerio que diseñara un sistema de ranking nacional más criollo el resultado fue el que ustedes ven acá y en buena parte las primeras coinciden con el anterior y Antioquia solo aparece en quinto lugar EAPIT la Universidad de Antioquia el CES el CES escuela de ingeniería 14 un BB 18 etc y por enfoques doctorales si aparece en la Universidad de Antioquia en la Bolivariana y por enfoques en maestría aparece AFIT el CES siguiente por grupos de investigación que hay en el país 3.900 630 están en Antioquia por clasificación en A1 91 en A88 en B148 C194 área de conocimiento donde más se investiga es en ciencias sociales 29% 22% en ciencias naturales en ingeniería y tecnología demasiado bajo 20% siguiente en innovación Colombia ni siquiera aparece en el mapa mundial de innovación solo aparece Chile Costa Rica y México siguiente logística el primer país de infraestructura y logística en el mundo es la ciudad de Estado de Hong Kong luego Alemania y luego la ciudad de Estado de Singapur Colombia ha puesto 85 por ranking en América Latina el primero es Panamá luego Chile Uruguay Puerto Rico Brasil México Guatemala Argentina Costa Rica luego Colombia sigue Perú Ecuador y Venezuela Colombia Colombia suma 204 mil kilómetros de carretera solo está pavimentado el 7% sigue costos totales de exportar una mercancía en dólares por contenedor lo que vale en Colombia el más costoso casi 2.400 dólares luego Brasil luego México Turquía Chile Perú Corea del Sur Panamá Malasa manera de que estos vletes castigan fuertemente la competitividad de Colombia especialmente en exportaciones siguiente pero hay esperanza del 2016 al 2021 las vías 4G inversiones de 24 billones de pesos siguiente del 2015 al 2020 70 billones para el proyecto llamado Un Nuevo País donde Colombia pasará de puesto 18 en infraestructura a tercero en América Latina se ahorrará un promedio del 30% del recorrido en las carreteras el nuevo río Magdalena como espina dorsal del transporte multimodal en Colombia los corredores entre Putumayo y Venezuela y los llanos y la Orinoquía los costos de viajar por carretera se reducirán a un 18% esto ayudará a tener crecimientos de al menos el 5% del PIB anual y en materia aeroportuaria energía siguiente esta es la curva de producción de petróleo por años y esta es la curva de demanda de petróleo en Colombia como ven al 2020 aparentemente solo aguantan las actuales reservas que tiene el país se pueden buscar nuevas reservas pero el actual precio del petróleo no da el precio para las profundas percoraciones que hay que hacer siguiente el mayor consumo energético de Colombia que aparece desde el 2010 al 2050 no hay la menor duda es el sector de transporte la barra ocre luego aparece la industria luego en verde el sector residencial urbano siguiente el caso del gas es más inmediato en 2017 no va a ser suficiente la producción de gas ante la demanda miren lo que se desperdició exportando a Venezuela con la condición de que lo devolverían y el pago y ni lo uno ni lo otro siguiente la base productiva industrial la bonanza fue después de la segunda guerra mundial con el modelo industrial de sustitución de importaciones a partir de los 70 vienen los competidores asiáticos apalancados en Colombia por el contrabando viene una apertura comercial del país no selectiva no gradual no concertada y prácticamente empieza a desaparecer la industria solo este año empieza a repuntar tanto la producción real las ventas reales pero el personal ocupado sigue cayendo es decir la industria no es ya generadora de empleos sigue que se puede hacer parte es el modelo atlanticense que es montar industrias de exportación usualmente con capital recogido en el interior del país Bogotá es un mercado tan grande que aún con las pésimas vías es un mercado protegido para la industria porque los insumos también tienen que ser castigados y la competencia que entra al país es castigado por los pletos terrestres y zonas como Antioquia tienen que repensar su vocación industrial caso Barranquilla es interesante del 2004 al 2013 se han creado 703 nuevas empresas y 25.000 empleos directos calificados miren la nueva zona industrial pluvial y marítima de Barranquilla se utiliza un tramo del río Magdalena y luego si entra al mar el desempleo desde el año 2011 hasta el 2015 fue creciente por meses en Colombia pero ya infortunadamente en el 2016 nos volvimos a montar a desempleo de dos dígitos la base no devolvámonos adelante el clínico siguiente dos fotos dramáticas río Magdalena en tiempos normales miren el mismo puente con el fenómeno del niño pasado prácticamente unos hilitos de agua del río Magdalena y el resto del lodo completamente seco del lecho efectos disminución drástica de la pesca área afectada casi dos millones de hectáreas daños 30 mil reses muertes escasez de alimentos y daños en el sector agropecuario siguiente el planeta tiene hoy más de 7 mil millones de personas el cambio climático está poniendo en riesgo la supervivencia de ellas convirtiendo convirtiendo zonas fértiles en verdaderos desiertos y obviamente creando un problema de insuficiencia de seguridad alimentaria para Colombia no un aumento de 4 grados sino de 3 grados centígrados va a generar una pérdida de la producción de alimentos hasta el 20% en los próximos años este es el pronóstico más confiable y el único que se dispone de aumento de temperaturas y de lluvias para el año 2100 para aumentos promedios en el mundo en Colombia entre 4 grados centígrados y 7 miren que el país queda marcado por una diagonal la zona ocre representa aumentos entre 5 grados y 7 grados centígrados y esta zona la más amarilla corresponde a aumentos entre 3 y medio y 5 grados centígrados es decir el país de todas maneras va a tener aumentos de temperatura y esto va a obligar a repensar la agricultura por nuevos pisos térmicos siguiendo en aguas sucede por agua lluvia un fenómeno muy distinto de la diagonal al Caribe quiere decir que va a haber una disminución de lluvias estos son milímetros de lluvia por día año y en azul de la diagonal hacia el Pacífico van a aumentar las lluvias mencí el doctor Lucio Chiquito que siquiera va a ocurrir eso que si hay aumento de lluvias en todas estas áreas los ríos van a mantener caudales para poder generar hidroirrequisidad que sería gravísimo una disminución de lluvias genéricas en todo el país con aumento de temperaturas siguiente Colombia firmó unos protocolos en Naciones Unidas este año y en diciembre del año pasado en París por el acuerdo del cambio climático que estima que hay que bajar de 4 grados centígrados de aumento a 2 grados pero eso va a tener un impacto tremendo económico en el país va a significar por ejemplo abandonar prácticas agrícolas como la de los cañicultores de quemar después de recoger la caña equipos industriales automóviles con menos emisiones de CO2 etcétera siguiente y terminemos con la paso el 23 de junio de este año se dio lo que muchos llaman un paso histórico ojalá un primer acuerdo de cese al juego siguiente después de 50 años de muerte violencia y destrucción sin límites y sin pausa siguiente hubo intentos anteriores desde el 82 al 99 todos fallidos con Belisario de Tancur con Virgilio Baco Ernesto Samper y Andrés Pastrano siguiente las preguntas sobre la negociación a futuro son estas va a ser exitoso esto va a tener un costo para el país se firmará el fin del conflicto en el 2016 lo que se acordó fue el cese en juego que dice la prospectiva a futuro intensidad de conflicto interno colombiano una posibilidad es que se firme un acuerdo y empiece a desactivarse progresivamente el conflicto ojalá eso ocurra otra es que se incumplan en los términos nuevamente conflicto y en algún momento una de las partes se impone sobre la otra usualmente militarmente porque esta es la solución política esta es la militar y otra que ha ocurrido en muchos países con conflicto interno y es un cansancio un debilitamiento de los opositores hasta que finalmente desaparece el conflicto siguiente que factores de riesgo hay entre un igual acuerdo de paz incumplimiento de términos pactados por las partes urbanización del conflicto por delincuencia se suspenda la violencia en los campos pero se recrudezca en las ciudades fragmentación en mando único subversivo que una cosa es lo que negocie la cúpula de la paz y otra cosa es lo que siga siendo la base guerrillera en sus diferentes frentes una nueva territorialización del conflicto especialmente en las zonas de frontera donde han tenido santuario los subversivos como es el caso de Venezuela y Ecuador en su momento lo más grave sería una polarización del pueblo colombiano en el tema de paz a cualquier precio y de paz sin impunidad siguiente esta encuesta acaba de salir por Napoleón Franco que se llama la encuesta ILSUS ven desde septiembre del 2012 hasta junio del 2016 los que son pesimistas sobre el proceso de paz y los que son optimistas como ven la firma del acuerdo el 20 de junio sobre el cese al fuego hace caer el número de pesimistas y sube ligeramente el número de optimistas siguiendo si sigue el conflicto esto va a seguir teniendo un costo económico terrible para el país en el periodo 2012 y 2012 anualmente se estimó en 207 billones por año el costo económico del conflicto indique a hablar desde el 85 al 2012 el costo humano 220 mil muertos 25 mil desaparecidos 150 mil asesinatos selectivos más de 5 millones de desplazados etc etc nos van a ayudar con el costo económico de la paz duroso miren la ayuda de Estados Unidos con el llamado plan Colombia desde el año 96 hasta el 2015 es una ayuda que llegó en el pico de mil millones de dólares en el año 2000 durante la administración de Álvaro Uribe y el desmonte gradual este año fue el presidente Santos a Washington y simplemente le prometió el gobierno de Obama tramitar ante el Congreso una ayuda mínima por este año de 450 millones de dólares de la misma encuesta de junio de este año se hizo esta pregunta en los últimos días el expresidente Uribe ha propuesto una resistencia civil es decir que el país se oponga al acuerdo de paz que está a punto de ser firmado en la Habana a través de firmas protestas y acciones ciudadanas usted cree que el expresidente Uribe con esta propuesta color azul 36% de la respuesta se opone a la paz y quiere entorpecer el proceso 60% de la respuesta no se opone a la paz pero quiere demostrarle al gobierno que los colombianos no quieren paz a cualquier preso detrás del conflicto y de un país próspero o no próspero a futuro está este enorme desafío social para un país ya abordeando los casi 50 millones de habitantes el crecimiento demográfico es enorme año por año medio millón de personas más o menos lo que tiene una ciudad intermedia en Colombia el desempleo es cercano al 10% ya está por el 12% en las grandes ciudades de informalidad en grandes ciudades pasa del 50% población pobre 13 millones de personas población indigente 3.7 millones y han bajado los homicidios tuvimos tasas del 30 a 40% ya están en el 26 el siguiente los escenarios de ruptura son como liebres que saltan por donde nadie espera pregunta una nueva administración Trump en el 2017 si gana será tan blanda con Colombia en una paz con impunidad hagamos un ejercicio el mes de enero ya está este señor en la Casa Blanca y llama a nuestro presidente al Palacio Narino y si sigue lo que ha dicho de cómo va a gobernar a los Estados Unidos le diría necesito para esta noche el secretariado de la PAC o en Puerto Rico o en la Florida porque han asesinado han extorsionado han secuestrado ciudadanos americanos y tienen que responder a la justicia americana por esos crímenes que piensan que piensan ustedes de esa pregunta o de la segunda si no me los manda para esta noche yo voy por ellos mañana será eso fantasía eso ya ocurrió con Panamá en la época de este señor Noriega manera de que eso puede ser una sorpresa de ruptura a partir de enero del otro año si este señor se monte entonces la pregunta es Colombia es un país con futuro sin futuro ya se termina siguiente el 2015 no fue desaceleración económica fue un desplome y ahí están las cifras dramáticas de caída en lo que traía Colombia como comportamiento económico siguiente en el 2018 si se juntan estas tres curvas podríamos tener una sorpresa electoral muy seria primero primero que siga la economía declinante un empobrecimiento cada vez mayor del pueblo colombiano expresado por desempleo y seria y un caos político de que el país esté polarizado entre los de paz con impunidad y paz con justicia siguiente el caos pues se manifiestan hoy en Colombia como PAC ELN BACRI Narcos Venezuela Nicaragua el clima con el niño y la niña el desempleo paros por todas partes el tema del petróleo del gas la electricidad salud la educación la deuda del país y del gobierno la DIAN la inversión directa internacional la devaluación acelerada de la moneda la caída del PIB y aumento de la inflación y de la corrupción sigue porque hemos caído en el caos y la crisis este es Colombia o todo el mundo tiene una visión de país diferente como se logran poner todas las lechitas en la misma dirección como hizo Japón en la posguerra en Corea después en los años 50 etc eso se logra compartiendo una visión de futuro y teniendo un liderazgo que diga el norte es este y eso anime a toda la gente a poner la flecha en la misma dirección de manera de que recordando el estado del mundo del 2020 estas cuatro están en rojo y esta es verde y esa verde está en positivo si bien de Colombia hoy podríamos decir lo mismo ya no tenemos una economía próspera de hace 3 años tenemos una geopolítica internacional compleja con Estados Unidos con Nicaragua etc con Venezuela una demografía creciendo un medio ambiente en deterioro y en ciencia y tecnología estamos empezando a progresar si bien en esta matriz vemos el país hoy con una libertad económica media y con una libertad individual media ustedes dirían pero aquí no hay plena libertad no la hay si usted sale por la noche ya las ciudades no están con la fuerza pública sino en manos de la amparo libertad económica tantas restricciones del gobierno que prácticamente es imposible invertir generar nuevos empleos manera de que estamos hoy acá y la opción en 2020 es o más libertades individuales y más libertad económica que es lo que ha llevado a muchos países al progreso o a ser lo que está haciendo el gobierno del país vecino uno de los países más ricos de América Latina de Venezuela y se volvió uno de los países más pobres ni siquiera tienen comida es decir no hay libertades personales y no hay libertad económica es una escogencia que el país tiene que hacer y como la hace con el voto si bien esas eran pues las ideitas que quería compartir con ustedes en esta parte muchas gracias